El faro me pareció algo muy espectacular. Me llamó muchísimo la atención. Sí, es súper divertido. Me pareció súper intrigante, súper interesante. La verdad, cuando la vi quería subirme para ver la vista. Lo que más me impresionó es el contraste de los distintos tonos del mar, turquesas, verdes, celeste. Me sentí con la adrenalina al máximo. No, pues les recomiendo muchísimo que vengan. La vista es maravillosa y el recorrido en el tobogán es súper divertido. La verdad es que te la pases muy bien. La verdad es que te la pases muy bien.